La nueva bancada parlamentaria de Nariño adelanta la construcción de las propuestas para trabajar con el nuevo gobierno de la mano de la administración departamental. El fondo de adaptación aquí en el departamento de Nariño no ha concluido unas inversiones importantes en materia de hospitales, por ejemplo la Costa Pacífica. En segundo lugar, hay unos programas de vivienda que se visibilizaron desde el año 2010 y a la fecha no se han ejecutado. Entonces hay rezagos por parte de algunas entidades en donde será necesario hacer esos debates de control político para lograr que quienes estén al frente de estas entidades, pues desde luego prioricen estos temas y les den cumplimiento para el bienestar del departamento. En tercer lugar, pues también hay una identidad. Revisar los cumplimientos del gobierno saliente fue una parte del encuentro de la bancada parlamentaria con el gobernador. Pero visualizando la construcción del nuevo gobierno. Yo pienso que definitivamente el departamento de Nariño es un departamento con vocación agropecuaria, entonces creo que lo primero que va a hacer el gobierno nacional que es la reforma tributaria y la reforma integral agropecuaria, yo creo que ahí tenemos que estar pendientes porque si somos un departamento de vocación agraria, de vocación de cultivadores de los productos, pues obviamente hacia allá tenemos que indicar. Eso puede dar muchas soluciones, mire, puede generar empleo, puede generar de alguna manera riqueza a los departamentos de Nariño y esa generación de estos recursos pueden de alguna manera indicar otros procesos, ya no los que siempre existen en el departamento de Nariño, que es grupos ilegales, narcotráfico. Va a haber opciones y creo que si el gobierno cumple estas expectativas podemos avanzar y dar pasos hacia adelante en mejorar las condiciones de vida de los nariñenses y de nuestro territorio. Para el senador de la U, Werner Zambrano, es importante revisar las iniciativas del nuevo gobierno, con un apoyo importante desde las regiones. Yo pienso que a Gustavo Petro le va a ir muy bien, si le va bien a él, le va a ir bien a todos los colombianos, nos va a ir bien. Presiento eso porque veo que ha conformado una gran coalición en el Congreso, no, ustedes saben, están lógicamente el partido de ellos, el Pacto Histórico, Los Verdes, Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, la U, todos los partidos, tiene una coalición bastante fuerte, únicamente se quedan por fuera, si no estoy mal, oposición, el Centro Democrático. Eso le va a permitir al gobierno sacar las iniciativas adelante, empezando por algo que ya lo ha anunciado y se ha trazado como objetivo fundamental, la reforma tributaria. Una reforma tributaria que espera recaudar, yo diría que de 50 billones de pesos en adelante, para arriba, todo gobierno que llega, lo que hace es 10 billones, recaudar 10, 12, todo gobierno presenta reformas tributarias, este gobierno la va a presentar de 50 billones de pesos, ojalá, ojalá como se lo ha anunciado, sea a través de recaudos del que más tiene. El Partido Conservador en Nariño anuncia un trabajo de la mano del Pacto Histórico y el nuevo gobierno nacional. Vamos a apoyar todos los sectores que sean importantes para la región, por ejemplo, en el tema de las vías y la infraestructura, como usted lo ha mencionado. El fin de este mes se entregan los estudios y diseños del proyecto tan anhelado por los nariñenses y por los colombianos, porque como yo lo he dicho, ese es un proyecto de Estado, la doble calzada, pasto, popayán, incluida la variante Timbio, el estanquillo, que tiene un valor aproximado de 4 billones de pesos, es un tema prioritario. El puerto de aguas profundas de Tumaco, nuestros aeropuertos, mire lo que está pasando con el aeropuerto de Ipiales, tenemos unos recursos que deben ser incorporados en este nuevo presupuesto para que podamos tener un aeropuerto alterno en Ipiales. Temas importantes como la vía San Francisco-Mocoa, que lleva un porcentaje muy lento de ejecución y proyectos importantes para la región, pero así como también tener muy presentes los temas de la reforma agraria que se van a presentar, los temas de los diálogos regionales que se deben dar con todas las fuerzas vivas de la región para sacar adelante nuestro departamento de Nariño. El gobierno departamental y la bancada parlamentaria de Nariño se comprometió en trabajar de manera conjunta y entregar resultados en materia de gestión ante el nuevo gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, que inicia el próximo 7 de agosto.